¡Gracias! La gente dice que la tuve, y todas esas cosas, pero yo tenía historias que no te quema. No se puede. Ah, yo muero, me van a encontrar. Ah, yo no he dicho nada de hacer, pero esta muchacha es que nos está malgrimando la vida a las cosas. ¿Para Jorge? ¿Estás de mano? Sí, está de mano, sí. Bueno, no, 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 no. Me voy a duchar a tu, este es un marido, te hago. No. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero un día antes yo comía más y ya no me quedé más. Es que ¿qué es la cosa? No. Todavía no tengo esa cosa. No tengo trabajo porque me decidieron un consejo, es complicado. ¿Qué? Pues bueno. ¿Qué es el marido? Ya es por favor, ¡Ah! Me acabamos como los niños, con los monoplasmoletes, con los monoplasmoletes y colombandos en la primera ¿ livingste? ¿Cómo que su cogo? Mira que, no, si me ha pasado, ¡Pero que yo soy monoplasmolete! ¡Con tu vida a mi un color cajón! ¡El único que eres supremo! ¡Ya! No hay problema, bueno, que son daño, pues ¡Cuidado a la ven, no tengo que hacer, que me estuvo preocupado! ¡Pri, no, que no grites! Crescintos, hija de luna Al que no tenga lo que lo dices ¡Pero, está caído el trench! a los síntomas a los samosas que están pasando que ya no es hecho cuantos de diferencia cuando se usaría el techo que estaba bañado ¿O qué? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿O qué? ¿Por qué? Te dije que pintarás del tréptico que tal. ¿O lo hice llenada de mi carro? ¿Cuál es tu cara? ¿Tú sabes? ¿Te lo estás diciendo? ¿Qué es? ¿Te vas a ser una locura activa por el verano? ¿Que salgas? ¿Aquí te marcas? ¿Te lo dices? ¿Es una locura activa? ¡Cuántate! Yo no estoy tapando el agujero. ¿Es el contexto que yo me he da igual que el ordenador? ¿No se tapaba la mujer en el silencio? ¿Te lo ponías al tanto abajo? No, no, pues que lo sujetas hasta que se seca. Compi, yo que se, yo trabajo en un manco. Con el dolor rápido, pues la mayoría insiste en que lo primero es arreglar la botella. No, 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 aquí no se arregla nada, que sabes donde viene. No, pues está clarísimo. Del plato del abuso de sueño. La ansiedad muy bien a puntas y por ahí cae el agua. Eso se echa el silicógrafo y listo, es sencillo. ¿Cómo es sencillo? ¿Y vuelve a pintar? No, pues solas. Está bien, pero luego ya dejáis el barco de ofensión, por favor. No, pero luego ya tendrán el precio. No, pero supuestamente lo voy a pedir. También el seguro. ¿Qué tal? ¿Qué? ¡Nía de día! No, no estoy para que no vayas. Voy a tomarme un tubo y a meterme en la cama, a ver si me cuento. ¡Oye un travesito! ¡No! ¡No me he perdido el otro día! ¿Es verdad? ¡Es verdad me está vacina! es que ya me agradezco por todo lo que estás haciendo con ella Peroعم, que lo harías ah, ya también ha sentido cómo le diré esa NASA si ya tiene que estar cerrado por el proceso de la paración, es una tan... si no es que no es como lo que me ilustra, es que no está lo que vas a hacer ¡Es una cosa rica de él! es una de las distintas de mí la misma tía y el ego del día que te gusta dos días lo ves? ¿está lo que le ha necesito? Unas sonido de 2 más no es objetivo que eso es todo estar como Tekken ¿Puedes dedicaros a cualquiera de nosotros? Pues es de temporada, yo estoy con el tema más y me refiero. Otro problema para ver a los vecinos, me haré todo lo que me ocurre de la carna, y nos traigo un placer de este día. Mira, yo estoy aquí, la verdad. Yo lo que quiero es poner la mano a este coche, con cambio, a este infil y encima. Chuta, este brazo es muy difícil. ¡Uy, yo en este momento te porra! Claro, sí, sí, es cierto. Tenéis que luchar por vuestro suelto. Perdona, es que si me ha estado haciendo un poco mis aportes, como los niños somos muy felices. ¡Joder! ¡590 euros! Todo el salto es lo que me tocó a la vela. ¿Pues no es feliz? ¿No se acaba con un día más de lo que nos paga la detención? Que hay que ser empresaria, coño. Que a tu mirada no toca ninguna pasión. ¡Uy! Pero todavía está la tienda, está la tienda. ¿Cómo lo estoy muy grande? ¿Qué parijón se da por los desayunos? ¿Puedes decir que no son estudiantes? ¿Qué que te haces de tonta? Vale, que es mentira. Son más aquí cervezas que trabajan las energías y los chakras. ¡Uy! ¡No! Gracias por ver el video.